José González Morales, el artífice de levantar una de las empresas más importantes de Chiclana, como fue Vipren, sigue acumulando homenajes. Si el pasado sábado el Teatro Moderno acogía la entrega del título de hijo predirecto de la ciudad, ante decenas de personas, ayer lo hacía con su imagen en estos sellos que están viendo. Es el particular homenaje que le rinde la asociación filatélica ODA a este chiclanero a través del XXVII Ciclo Cultural de Exposiciones, que celebra cada año este colectivo y que en cada ocasión dedica a un motivo diferente. Para nosotros, la asociación filatélica chiclanera, no tenemos palabras para expresar el gusto y la habilidad que tuvo este hombre desde sus principios hasta el final de sus días. Y como no podía ser menos, no olvidó nunca a Chiclana de la Frontera en todos sus aspectos. Y la filatélica era uno de ellos. El encargado de elaborar el expediente de José González, para ser merecedor del título de hijo predirecto, fue José Luis Aragón Panes. Él mismo cree que este tipo de reconocimientos, aunque de manera póstuma, tiene una gran importancia para Chiclana, la familia y el colectivo empresarial. Esa labor de mecenazgo, ese espíritu filantrópico que tuvo José González, va a tardar tiempo en que lo veamos por estos sitios. Ojalá que sea pronto, eso es buena señal. Pero sobre todo, para mí ha sido una cosa muy entrañable y muy entrañable que ya forma parte de nuestra asociación filatélica con esa unión. Porque cada año, no porque estuviese Miguel, sino también porque nosotros íbamos y le comentábamos nuestros proyectos y él se ilusionaba con esos proyectos de la asociación filatélica. Uno de los hijos, Miguel González, confesaba que la afición a la filatelia le viene de su padre, que también era un buen aficionado. Yo recuerdo cuando yo era un niño, que mi padre tenía un buró, donde él cogía los sellos y lo iba poniendo en folio, las vitolas lo iba poniendo en folio, y de ahí yo me ilusioné con aquello. Y entonces ahí fue donde yo empecé a coleccionar y luego mi padre me dio aquellos sellos y aquellas vitolas y fue cuando empecé yo mi colección. La Casa de Cultura coge hasta el 2 de diciembre esta muestra. ¡Gracias! ¡Gracias!